Radio TV.mx presenta Hola, mujeres divinas. Pues ya estamos aquí en este miércoles. Encantada de saludarte junto con Gina Cárdenas. ¿Cómo estás, Gina? Encantada también. Como soy bruja, pues encantadísima. Encantada, sí. Aquí no puede faltar el encanto, el hechizo y la magia. Y la magia. Y pues sí, dependiendo de vez que les pedimos que nos hicieran sus comentarios, de qué querían conocer, qué querían saber, pues todas nuestras mujeres divinas quieren magia. Magia, bueno, la magia es de todos los días. De hecho, casualmente hoy en la mañana también me escribió una chica pidiéndome magia para la luna menguante. Ah, perfecto. Ya estamos por entrar en luna menguante. Mañana, jueves a las cinco y tantos de la tarde llega la luna menguante. Y tú sabes que cada una de las lunas, cada una de las... Son nueve fases lunares en realidad y cada una tiene su nombre. Pero... Y por las mismas transitamos las mujeres. Así que a veces esa es la razón. No es que seamos complicadas. Somos reflejo del universo. Así es. Y esa es la razón por la que somos tan cambiantes. Cada mediodía, dice una de mis colaboradoras sanadora, cada mediodía tenemos un cambio. Son nueve grandes cambios, pero los ubicamos en cuatro. Y la magia que hacemos también se puede ubicar en esas grandes cuatro fases. Fíjate, hay algo bien interesante. Aparte de que está directamente relacionada con nuestras emociones en la tierra, con cómo se siembra, con cómo crecen las plantitas, porque de repente también hasta las plantitas las ves como que eran tan tristonas, ¿no? Sí, sí, depende también de la energía, porque cada una de las fases corresponde con un elemento. Y además lo más bonito, más eso me encanta, porque todo en el universo está relacionado. Cada una de las fases corresponde a una estación del aire. Sí, es... O sea, sí, somos reflejo del universo. Todo, y cada una de las fases las pasamos las mujeres en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, todo es maravilloso. Y entonces es a partir de ese autoconocimiento que podemos hacer magia. Por eso somos mujeres divinas. Entonces, ¿qué magia podemos hacer en luna menguante? Bueno, vamos a empezar por la luna menguante, contra lo cotidiano, que acá siempre empezamos con luna nueva. Ahora vamos a empezar con la luna menguante. La luna menguante, Leti, ya lo habíamos visto en programas anteriores, es una fase de cierre de ciclos. Corresponde con el otoño. Es decir, corresponde con un momento en el que el óvulo acaba de morir. Es decir, pasamos de un momento muy elevado, que fue la luna llena, cuando todo era fuego, todo era pasión, todo era hacia afuera. La luna menguante es una caídita. Entonces, es un momento en el que estamos como arpías, así como necesitadas de cerrar ciclos, de mandar por ahí lejos a dos que tres horas. Es como más fácil en ese momento cerrar ciclos. Como es una fase que corresponde con el otoño, corresponde, en el otoño los árboles tiran sus hojitas. Es una fase de color violeta, yo le pondría el color violeta. Entonces, es un momento en el que es más fácil soltar. Soltar. Hace rato ponía un post en el que ponía la necesidad de luna menguante de soltar los secretos. ¿Tú sabes que los secretos familiares o los secretos personales nos cargamos? De hecho, ese es un concepto que ha venido cambiando ahora con esta despertar de conciencia, ¿no? Porque antes, bueno, el secreto era sagrado de ajá. Y aunque todo el mundo conocía el secreto, menos tú. Pero no lo hablabas. No lo hablabas, no lo decías. No lo hablabas de la tía, yo sé que esto, pero no lo decías. Ajá, no lo decías. Y ahora, pues, en base a los grandes maestros, hemos conocido que una vez que eliminas ese, tu secreto, descansas, te liberas. Ahora sí que soltar para liberar. Y no solo te ayudas a ti, sino que ayudas a todo tu clan, siete generaciones de arriba y siete abajo. Entonces, y además parece dificilísimo, pero una vez que lo sueltas... Hasta vienen descansos. Sí. Y hasta quieres hacer reseña. Me decía una paciente, siempre les pregunto a las pacientes, ¿esto con alguien lo has comentado? Y en muchas ocasiones me dicen, no, solamente es la primera persona a la que se lo digo. Alguien con la que no conozca. ¿No? Una vez así me pasó en el box, una chica me dijo, te escribo a ti porque sé que nunca nos vamos a ver físicamente. Yo vivo, me puso en un país súper lejano. Dice, entonces, tengo que descargar contigo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo agradezco, también yo lo descargo porque no es cosa de que también yo... Si te lo quieres. Yo vivo de todas las cosas, hago mis baños rituales para soltar aquello que no me corresponde. Sin embargo, sí percibo que como dices, todos esos secretos que hablamos de que el hijo que nadie dice que... Y además, el no sentirnos que solo nuestra familia es sucia, ¿no? O tiene secretos, porque todas las familias tenemos secretos. Y en el transgeneracional, cuando estudié el transgeneracional con Laura Tapia, que le mando un saludo, hablábamos de eso. Cuando hay muchos secretos en la familia, nacen muchos dobles. Es decir, gente que comparte fechas de nacimiento o gente que nace nueve meses después exactamente que la fecha de nacimiento del otro. Porque necesitamos muchos dobles, muchas personas que comparten como la misma situación para poder llevar... Para ver quién es el valiente que suelta el secreto. A sanarlo. Así es. A sanar ese secreto. ¿Qué te digo? Puede ser que fulanito que es adoptado, pero no le digamos. Ajá. Que la tía se casó en secreto, que el tío fulanito abusaba. Todos esos secretos, de todos modos, todo mundo lo sabe, pero se cargan en el cuerpo y se cargan en las emociones cuando no los expresamos. Entonces, yo recuerdo uno mucho que, bueno, se usaba más o menos como por los cuarenta, los treintas, que cuando la señorita de bien salía embarazada, se le mandaba a un pueblo ahí que tuviera el bebé y resulta que la mamá de la chica era la embarazada, ¿no? Así es. Entonces, era su hermanito. Ajá. Entonces, imagínate qué es. Conozco una familia en ese caso. Así de que tiene, yo también conozco una que, ¿su hermano hijo? Su hermano hijo. Y hasta la fecha se conserva el secreto. Y como yo soy bruja, pues ya me di cuenta, ¿no? Pero el secreto en apariencia se conserva. Sí. Con todo lo que esto conlleva en un nivel, pues, de sufrimiento. Sí, claro. Porque al fin y al cabo hay un nivel de sufrimiento. Y todos esos secretos que a la larga, por ejemplo, en mi familia, ¿no? La tía que había decidido tomar una profesión que socialmente no es bien aceptada. Y por el día fungía un papel y por la noche fungía un papel que no... No un santo. No un santo. Entonces, tenía que ser como muy secreto. Y yo le agradezco mucho a mi mamá. Mi mamá ya trascendió. Que ella me contaba todas esas historias como para hacer una novela, la verdad. Entonces, sí conozco hasta con fechas, datos, quién era la tía, por qué. Entonces, cuando tomo el transgeneracional... Sí, fue muy fácil. Fue muy fácil plantear toda la historia. Y yo creo... Seguro si hay secretos, pero yo creo que muchas de las cosas... Ya se fueron. ...fueron depositadas en mí para que yo casualmente las trabaje en sanación. Pues sí. Me tocaba. Me tocaba. Me tocaba. Es... Es un... Pues parte de la misión de toda sanadora, ¿no? Que de repente dices, pues creo que aquí vine a... Me toca. Esa es parte de mi labor. Y la parte también de la labor del chamán, ¿no? Porque dicen que los chamanes nos duelen más las heridas. Entonces, como me duele más, tengo que ir, doctor, a ver, Leti. Sí. Fíjate que ahora me duele aquí. ¿Por qué será, no? Sí. Entonces, pues, sanador, sanador. Sano. Va saliendo una cosa a diario. Pero bueno. Entonces, hablamos de los secretos. Y hablaste de algo bien bonito, que son los baños, ¿no? Baños para soltar. Baños para soltar. ¿Cómo podríamos hacer un baño? Pues mira, a mí me gusta mucho recomendar en consulta los baños con sal. De hecho, hoy pasó que la señora que me dio estaba limpiando y casualmente llevo tantos baños en este mes de agosto cuya energía es suerte. Y como venimos a Luna Menguente, que se tronó la casuelita de barro que uso para los baños. Entonces, fíjate que sí es fuerte la energía. Y estaba pensando yo que tal vez esa energía que trae cargando agosto no solo ya viene fuerte y poderosa por ser un número ocho. Porque es la primera cosecha. Es la primera cosecha. Entonces, como que todos esperamos mucho de ese ocho. Pero eso no se olvida que también es el ocho sanador. Yo creo que por eso está saliendo todos los chavos. Entonces sale, sí, pero andas debilitadas. Por piedad. Y te decía, ¿no? Yo así como que, ay, Dios mío. Ahora que, andate las placas del chavos. Sí, sí, como atropelladón. Que la señora. Y ayer se me tronó a mí mi veladora. Ah, mira. Así, o sea, que yo dije, ¿qué pasó? Pues sí, hoy la señora. Ay, Gina. Y como la señora que me ayuda en casa es sanadora también. Ay, Gina, pues, ¿qué estabas haciendo? Le digo, es con la que hago con los baños. No te preocupes, nada más salo ritualmente y adiós. Ya se fue. Nada más ahora tú límpiate porque no te vaya a tocar de lo mía. En los baños consigo sal, sal de mar. De mar. Sal de grano o sal del Himalaya. Me gusta conseguir la que viene en piedrita grande. Ajá. La pongo en una bandejita de barro, de preferencia. Si no, pues, de plastiquito, pero mejor de barro. De barro. O de cerámica. Esta era la que tenía. Ahorita tengo que ir a conseguir otra. Esta era como donde hacen el fondue. Ajá. Y ahí pongo mi piedrita. Entonces, llego al baño. Yo no tengo tina, tengo regadera. Regadera. Coloco un poco de agua tibia y la dejo caer del cuello hacia abajo diciendo que la tierra se lleve lo que no me corresponde y que me dé lo que da la tierra, estabilidad y apoyo. ¿Vieras qué descargada y relajada me siento? Sí. Muchísimo. También hay baños que me funcionan muy bien. Tú conoces a las chicas de White Willow, que las amo, a las brujitas de White Willow. Ellas me regalaron unas sales que preparan ellas mismas. Ya sabes que para eso de las preparaciones mágicas en este tipo de cosas. Son ellas muy buenas. Son buenísimas. En Chihuahua 135, aquí en la Colonia Roma, preparan esas sales. Entonces, me gusta también, huelen muy rico. Y después de, si estoy muy cansada de la noche, me gusta pasarme esas sales también. Ok. Y, este, por ejemplo, también hay los tipos de baños. A mí me gusta hacer en estas fechas uno que es con Romero. Ah, qué rico. No. Nada más que el Romero no lo recomiendo, hace rato de lo que hablábamos antes de iniciar, si tienes presión alta. Ok. Si es hipertensión. Porque te da mucha, mucha energía. Entonces, mejor si tienes hipertensión. Si hay hipertensión, recomiendo con lavanda, por ejemplo. Es así, mira. Porque la gente con hipertensión. Y ese es como hacer un tecito. Como un tecito. Como un tecito. Y ya te enjuagas con el tecito. O de agua de rosas también. Ah, sí. Ponemos unas rosas y nos la dejamos caer y le podemos poner un poquito de miel. Sobre todo cuando hay necesidad de trabajar en la papacho de mamá. Entonces, todos esos baños funcionan muy bien. Y el luna menguante, básicamente, el de Romero es muy bueno para luna menguante, siempre y cuando no haya hipertensión. Ok. Y el de sal también es muy bueno para luna menguante. Y este, pues si quieres, decimos el ritual del secreto. Pues sí, del secreto. Del secreto. De dejar y del secreto. Este secreto es necesario. Recuerden que el inconsciente no sabe la diferencia entre, o bueno, utilicemos esas características del inconsciente de que no reconoce la diferencia entre lo real, lo virtual, lo simbólico y lo imaginario. Entonces, vamos a hacer como que soltamos el secreto. Ante mucha gente. Pero lo vamos a soltar de aquí hacia afuera. Energéticamente. Energéticamente. Entonces, lo vamos a escribir con una pluma roja porque el color rojo. Ayer me estaba enterando, estaba leyendo que el color rojo es el que tiene menos vibración. Estaba leyendo un libro que se llama El hilo rojo, de Yehuda Berg. Que dice que el color rojo es el que tiene menos vibración. Por eso es el más protector, fíjate. Fíjate. Porque está conectado entre lo luminoso y lo oscuro. De nosotros mismos. Entonces, escribes el secreto. Ahí con tu pluma roja. En una, en una, este, en un papelito. En una hojita. Puede ser hasta papelito reciclado. Así, si te quieres ver muy, muy mona. Ahí en un papelito reciclado. Y enciendes la veladora del color de la luna menguante. Que ya dijimos que es una veladora violeta. Le cortas un cachito ahí al papel de las tortillas. Ahora que vayas por las tortillas. Anda, le estaría bueno. En el papel de estraza. En el papel de estraza. Sí. Entonces, tienes tu veladora. Tienes un platito. De preferencia que sea blanco. O ese de la, de que tienes para, de la, de la vaquilla. ¿No? Entonces, quemas el papelito. Y dejas que las cenizas queden en el papel. Y luego, tomas ya el, el papelito con las cenizas. Que si no se quema todo, no te angusties. No pienses que eres mala. No, porque luego ves que, ay, porque sí, no se quemó todo. Oye, Gina, ¿por qué no se me quemó todo? Entonces, le pones otro cerillito y hasta que se haga toda la cenicita. Puede ser hasta de esas veladoras de té. Esas veladoras las venden hasta en las tiendas, este, no decimos nombres, pero en las tiendas donde compramos la fruta, en donde compramos todo lo que necesitamos para, para la dispensa. Ahí se pueden comprar perfectamente. Entonces, la quemamos. Y cuando ya estén las cenizas completas, vamos. Y luego llevamos a un lugar donde el viento las disperse. El viento es comunicación. Entonces, es suelto esto que no me corresponde y que se resuelva. Lo que ha de resolverse. Así es. Y entonces, ya me descanso y tomo mis, al menos, tres días de baños. Ok. Y, bueno, para venir con otros ritualitos, después del corte, ¿te parece que ya se nos fue? Muy bien. Y, bueno, para venir con otros ritualitos, después del corte, ¿te parece que ya se nos fue? Y, bueno, para venir con otros ritualitos. Y, bueno, para venir con otros ritualitos, después del corte, ¿te parece que ya se nos fue? Y, bueno, para venir con otros ritualitos, después del corte, ¿te parece que ya se nos fue? Alfonso Reyes, ciento noventa. Y, bueno, para venir con otros ritualitos, después del corte, ¿te parece que ya se nos fue? Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Radiotv.mx La Radio TV Pues ya estamos aquí de regreso con esta magia que nos trae, pues los ciclos lunares, ¿cómo lo podemos aprovechar? Y ya decíamos, pues entonces luna menguante, vamos a soltar, soltar este secreto. Que además a veces creemos que son terribles y ni son tan terribles, ¿no? Me pasa que luego una chica me decía, y entonces le dije a mi hija, es que pasó esto, ¡ah! Así, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Es que no estudié en la primaria. ¡Ay! Sí, a veces nosotros, ¡ay! Sí, sí, sí. Y la verdad es que ni es a veces tan importante, a veces nuestro ego le da más importancia a las cosas. Más importancia. O los aprendizajes que traemos, este, pues, de, de, aceptados como buenos, ¿no? Esos pensamientos, esos. Antes, pues, si no te casabas virgen, era una cosa. Sí, sí. Y incluso hay, hay personas que, que no quieren decirles a sus hijos, es que yo ya estaba embarazada cuando me casé con ti. Cuando me casé con tu papá. Eres el culpable de mí. Por ti me casé. Así tenía un amigo que, que veía la foto de, de sus papás, decía, ahí está mi mamá, mi papá, y yo. Sí, ¿no? Pero también había gente que decía, ¡ay! Ay, sí, cómo, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, ese tipo de secretos a veces nada más son, son fuertes para nosotros y en realidad no son tan impactantes para otras personas. Pero para nosotros nos cuesta acertarlas si nos estamos cargando y sufrimos. O cargar con una culpa o con, con, por ejemplo, de gente que, este, tiene, pues, dentro de la familia alguien que está en la cárcel, algún delincuente. Sí, sí, sí. Es algo así como que. También es muy doloroso. Es muy doloroso. Y sin embargo, cuando lo expresan, cuando lo dicen, pues, pues, porque a veces, además, Leti, no sé si, si te has fijado, hay veces que nos cargamos como situaciones ajenas. Por ejemplo. Ah, sí. Me ha tocado, ¡ay, no, es que me da pena! Porque cuando, porque mi mamá a veces dice unos comentarios y entonces están sufriendo por lo que hace la mamá. Como si la mamá fuera su hijita chiquita de tres años que está cometiendo ahí un desaguisado, ¿no? Entonces, a veces, cargamos con, 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 no quiero decir que mi hermano, no quiero decir que mi hermana, yo no quiero decir que me enteré que, en realidad, no podemos estar cargando estas situaciones que no nos corresponden. No. Y, este, pues, tomarlas como, como parte de la experiencia que tenía yo que viví. Un aprendizaje. Ok, aprendizaje superado y a des. Y, y asumirlo como que, pues, bueno, todos venimos a este mundo a aprender. Aprender. Y eso, quizá es, yo vivo mi duelo en el caso de que sea un secreto o algo que me toca y lo demás lo entrego a quien le corresponda. Así es. Porque muchas veces son cosas que les corresponden a mis padres, a mis abuelos, y ellos son los grandes, como dicen en Constelaciones Familiares. Entonces, se los devuelvo para que ellos lo puedan trabajar, porque a veces, aunque soy el chiquito, yo me, yo tengo aquí todo para. O yo lo asumo como, como lo mío, ¿no? Claro, yo lo asumo, nadie le toca, yo lo arreglo y de todos modos ni lo podemos arreglar y no lo podemos devolver. Y para esto, por ejemplo, las Constelaciones Familiares es una muy buena herramienta. Y además, con la certeza de que cuando lo devolvemos, no les estamos haciendo un daño, no, no. No estamos como de vengativo. Sí, a ver, sí, sí. Esto te tocaba a ti, ahí te va la bolita. Al contrario, estamos siendo asertivos de decir, ustedes, yo los honro, ustedes son los grandes, tengan esto que les toca, y yo, pues, me encargaré de lo que me corresponda respecto de mis hijos. Ajá. Porque entonces, en ese caso, yo soy el grande, cuando tengo hijos, yo soy el grande. Yo soy el grande, claro. Y los papás, pues, son los grandes, y así, siempre estamos sostenidos por los grandes, y nosotros somos los chiquitos. Perfecto. Ay, eso es tan liberador. Sí, realmente así es. Pues, en la luna nueva, yo en luna nueva, generalmente descanso, porque, por ejemplo, en cuestiones de lunares, en luna nueva es como la fase de la menstruación, cuando me apapacho y estoy con mi intuición. Pero tú tienes un ritual muy bonito en luna nueva. Que, bueno, realmente no lo hago en luna, luna nueva, sino 24 horas después de comenzada la luna nueva. Ok, cuando ya va. Y cuando ya empieza en creciente, toda la energía del universo se mueve para estar en creciente, hago, por ejemplo, el cheque de la abundancia. El cheque de la abundancia. Y que es un cheque que no solo es para pedir abundancia. Material. Material. También puedes pedir abundancia en amor, puedes pedir abundancia de salud, puedes pedir un proyecto en específico. Luego, tengo un testimonio de alguien que pidió embarazarse, que no se había podido embarazar, entonces pidió en su cheque un hijito, ¿no? Ajá. Y llegó. Y llegó. Ay, qué lindo. Entonces, es un cheque que no, no, no porque escuchemos cheque, yo les digo, es como un voucher, ¿no? O sea, yo lo cambio por lo que yo quiero. Este, pero se llena 24 horas después de la luna nueva. De cuando se marca en el calendario luna nueva. Generalmente en internet lo ves que es luna nueva, llena tu cheque, pero yo sí especifico mucho que es 24 horas, porque ves que cuando es la luna nueva, 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 no hay nada. No hay nada, está todo, el espacio es oscuro. Es, es, es oscuro, entonces pues no, es como mandar tu pedido ahí a la nada, ¿no? Entonces, pero sí, 24 horas es muy importante, a lo mejor para lo que te puede servir la luna nueva es para que pienses, ahora sí voy a hacer mi pedido, viene presente, este. Todo, todo viene enfocado. Enfocado. Y qué importante es eso que dices, Leti, porque a la hora que lo escribes en el cheque, que tú, que tú tienes tus chequeras muy lindas de todo está bien, a la hora que lo ves, porque he utilizado las chequeras de todo está bien en algún momento, cuando lo ves ya plasmado y cuando te empiezas a clarificar acá, acá y acá, qué es lo que quieres, cuando empiezas a pensar, ah, quiero este trabajo o quiero esta casa, cómo la quiero, dónde la quiero, y vas, vas revisando todo eso. Entonces, al tenerlo claro, es más fácil que se manifieste. Así es, y cuando es económico, este, muchas personas ves que dicen, bueno, pagar todas las deudas, pero entonces, ¿en qué estás enfocado? En las deudas. En las deudas, tiene que ser, tengo dinero, tengo abundancia material, tengo 500 mil pesos, un millón de pesos. Todos mis gastos son cubiertos con oportunidades, no, algo que lo que estés enfocando es. Hacia lo positivo. Hacia lo positivo, porque si no, seguimos enfocados en deudas y qué es lo que va a aparecer en nuestra vida, pos deudas. Porque es lo que estamos magnificando con energía. Y también, algo muy importante es que si no tienes el cheque, así como menciona Gina, eso no es importante. Lo dibujas, te lo imaginas, le sacas copia. No tiene que ser un motivo de que no lo estoy haciendo con el cheque azulito con verde, entonces no va a funcionar. Así es, entonces sí, pero lo importante es aquí verlo clarificado. Sí. Ver aquí cómo quieres hacer tu cheque. Porque el inconsciente necesita saber qué orden le estás mandando y muchas veces, pues es que no sé qué quiero, pues es que no sé si me gustaría tal trabajo, pues es que no sé si me gustaría tal casa. Y a la mera hora me da miedo. Y al verlo ahí, hasta en el cuerpo se siente, ay, sí, ¿no? Ay, qué padre o, ay, qué miedo. Y entonces es cuando me puedo dar cuenta y si realmente piensas, ay, qué miedo, pues yo les sugiero que mejor lo rompan y se esperen a la próxima luna. Ya que trabajes ese miedo. Ya que trabajes ese miedo, porque, pues es muy probable que no se conceda lo que estás pidiendo, entonces te desanimes y digas, no sirve para nada, pero realmente el autobloqueo fue tuyo. El sábado tomé un taller que se llama Dinero te amo, que lo da Zulem, Zulem Colín, y me di cuenta de muchos de los miedos transgeneracionales, muchos de los miedos de familia. En, uh, así no, uh, mi bisabuelo y mi bisabuela, pues no se iban muy bien, pero mi bisabuelo, pues era de mucho dinero. Entonces, las mujeres de mi familia atribuyeron el tener dinero a maldad, abandono, este, los hombres honestos, todo, todo, esa es la historia del dinero de mi familia. Entonces, obvio, cuando empecé a trabajar todo eso, la sensación del dinero, pues fue la sensación de mis ancestros, en mi cuerpo, mala onda, esto, esto, y esto. O sea, tuve que soportar al tatarabuelo. Las mujeres tenemos que trabajar mucho, 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 mucho. Pero yo era la señora López Domínguez de Dori. Ajá, pero tenemos que trabajar mucho para, después de que ya se fue, tenía que trabajar muchísimo, y entonces las mujeres, tú estudia mucho, pero cuelgas ahí tu título. Hay que demostrar. Hay que demostrar, por si el otro se porta mal, ¿no? Por si el otro te hace una trastada, como hacen esos señores. Los hombres, sí. Esa será la sucesión de creencias. Esto ya lo había trabajado una vez con una osteópata, que trabajando mi columna vertebral, empezó a percibir la fuerza de las mujeres de mi familia, pero una fuerza de necesidad, es decir, no nos queda otra más que ser fuertes y fregarnos. Sí. Entonces, dice, en tu columna se ve perfectamente, y yo odio, entonces es algo que sí se tiene que trabajar desde el reconocimiento de que por ahí puede haber un miedo a no recibir, a recibir. Ajá. Al éxito, a la abundancia, al reconocimiento. O sí lo recibes, pero dejas que se te vaya, así como que, ah. O mejor sí lo recibo, a lo mejor sí lo recibo, pero luego lo saboteo. En ese momento sale algo, sale algo que se va. Me pasó con un trabajo. Cuando llegué a ser editora, le tenía que decir a una amiga que me hablara todos los días y me dijera, por favor, con el editor. Por favor, porque me costaba mucho trabajo asumir que yo podía tener un puesto por el que había trabajado mucho. Y al principio me lo saboteé. Llegó un momento en que empecé a tener muchos problemas con mi jefa y pensé que no iba a poder sostenerlo. Pero eran todos esos miedos. Sí. Guardados en alguna parte de mi cuerpo y de mis emociones y de mi historia familiar. Un tema. Todo un tema, sí. Entre más conocemos, más vamos descubriendo que todo está en nuestro interior y que todo. Y nuestra historia. Y nuestra historia. En ese tejido que traemos aquí adentro que nos dice que como que yo sí quiero tener esto, pero me muero de miedo porque cómo le voy a hacer esto a mi abuelita. Ajá. Mi bisabuelita decía, mi mamá decía. Es ese sentimiento de lealtad, ¿no? Sí, del contratito que firmamos cuando llegamos a esa familia. Yo ahí lo que les sugiero mucho es que dices, ay, no sé, estoy muy enojada con mi papá porque nos abandonó. Y entonces les pregunto, bueno, ¿y tú qué característica tienes de tu papá? Ajá, sí. Nada, nada, nada. Y lo que resistes persiste. Sí, no, no, pero entonces les digo, ay, y ese hermoso cabello chino, ay, ah, pues era de mi papá porque mi mamá es rubia y la hacía, ¿no? Ajá. Ah, era de mi papá y te gusta tu cabello, me encanta, me siento sexy con mi cabello. Bueno, entonces, cuando pienses en tu papá, piensa en tu sexy cabello. Y es como que vas aceptando de a poquito en poquito y entonces ya vas reconociendo que sí es parte de ti y es más fácil sanar. Claro, y se me hace muy bonito. Exacto. Entonces yo, yo amo mucho a mi papá, pero este cabello tan abundante y que a veces mafaldesco, es de él, es su cabello. Ya lo único que me falta es la barba, que sería imposible dedicar, porque mi papá tiene la barba larísima. Pero este cabello abundante, súper abundante, se la debo a mi papá. Pero es una forma sencilla y es... Y hermosa de reconocer qué tengo de mi papá. Ay, que la pequita, la nariz tres pinga. En la medida en la que reconoces que eres tu mamá y tu papá, tenemos más cosas que agradecerles. Ajá. Así es. Pues, ¿qué crees? Ya llegó el corte. Ya llegó el corte. Nos vamos de a un corte y regresamos con esta magia muy interesante. Magia lunar. Deja tu imagen al canse de tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Radio TV.mx Radio TV.mx Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Deja que la imagen... Radio TV.mx La Radio TV. Radio TV. Radio TV.mx 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 Sí, ¿ya estamos hablando? Ah, es que yo no vi la entrada. Bueno, pues ya saben, esto es en vivo, chicos, entonces, para que vean que sí existe. Aquí estábamos platicando de cómo empezar con nuestra luna creciente, esa magia. La luna creciente, que es la doncella. En arquetipos es la doncella, la guerrera y la cazadora. ¿Recuerdas cuando es un curso, retiro, que se llama La autoestima de una diosa? Ahí vemos todos estos arquetipos. Y como es una luna joven, una luna de fuerza física, una luna de mente lógica muy ampliada, es la luna para escribir nuestras metas, escribirlas en presente, en positivo y sin usar la palabra no. Es una luna para irnos a hacer ejercicio. Muy bien. Es una luna para visitar clientes, porque estamos como muy estratégicas. Es una luna para estacionarnos. Entonces, lo que yo recomiendo aquí es escribir nuestras metas así. Físicamente, tengo una casa, tengo un coche, rojo, un Mustang, y ahí los voy anotando, y las trabajamos por 21 días. De tal forma que para la cosecha ya podamos tener nuestras metas. Yo siempre les recomiendo en esta luna que, aparte de poner sus metas, las vamos a guardar en un sobrecito rojo, para tenerlas como siempre aquí bien puestas. Entonces, digamos, en la luna creciente es un buen tiempo también para hacer lo que yo les digo, el PPT, el pergamino de la prosperidad total. ¿Cómo es tu pergamino de cuenta? Pues, definimos nuestras metas. Bueno, obviamente, yo soy desde el punto de vista angelical. Agradezco y bendigo el carro que tengo para lograr mi misión en la vida. Eso es muy importante, Leti, agradecer todo siempre. Sí, entonces, este, el, y le llamo PPT porque también es como mi pepita de oro. Ah, ok. Entonces, en el momento en que yo tengo, encuentro mi primer pepita de oro, sé que esa mina ya está abierta para mí. Ok. Y que es inagotable porque es una mina que procede, este, pues, del universo. Entonces, puedo ir por mi pepita cada que yo quiera y estar enfocado. Entonces, en ese pergamino de prosperidad total, pues, lo que hago es al centro poner, este, una foto mía feliz, ¿no? Este, yo sí pongo la asistencia divina que es el santo, la deidad, lo que tú creas que te va, considere que es el que le está ayudando y agradeciendo lo que, por ejemplo, un viaje, ¿no? Bueno, agradezco que en agosto, en noviembre, voy a un viaje y entonces agradezco y le voy poniendo todos los elementos para el viaje. Agradezco que tengo el pasaporte en línea, agradezco que tengo las divisas, agradezco que tengo una maleta donde quepa todo, agradezco que sí tengo mi, ¿cómo se llama? Mi bronceador, mi traje de baño, agradezco que sí me puedo ir en pareja, todo, todo lo relativo al viaje y de esa manera me enfoco perfectamente en lo que es el viaje y todo en presente y en positivo. Entonces, es hacer este, este, tu pergamino, yo sugiero que sea por, por, por deseo, porque si no, sí, porque si no cuando dispersamos mucho la mente, este, pues la energía anda dispersa, entonces como que no entiende que, bueno, ¿qué quieres? Entonces, yo creo que les sugiero siempre es que sea un máximo de tres, porque si no hay gente que se engolosina y quiere pedir diez al mismo tiempo y que sea siempre en, en nones, porque es como una fuerza hacia afuera, lo non, ¿no? Es como no, tú eres numeróloga, a mí como que me llega que es como una fuerza hacia afuera y, y cuando hacemos nuestras metas, procuremos, como dices, agradecer y además, ¿por qué agradecemos? Agradezco que tengo mi bronceador porque así me voy a sentir más segura. Así es, ajá. Agradezco que tengo un traje de baño porque así voy a lucir mi cuerpazo sensacional. Agradezco que tengo las divisas porque voy a estar en un hotel que me gusta y además voy a ir a comer bien rico. Encontrar, ¿qué agradezco? Y encontrar, ¿por qué agradezco? Y después de que hacemos ese, ese, mi pergamino, lo que yo sugiero es que al menos los siguientes veintiún días hagas un paso, un pasito, para que te acerque a tu meta. O sea, el día de hoy busqué la agencia de viajes, ¿no? Ok. Este, el día de hoy, pues, salí a comer y pues ahí pasé a la plaza y ya están los trajes de baño y creo que el que me queda bien es el color morado, ¿no? Y es una, una, un pasito que si veas. Que te vas conectando y te vas empapando de tus metas. De tu meta. Entonces, es este, porque luego hacemos las metas y las metemos, haz de cuenta, en el sobrecito, guardamos nuestro mapa y nunca más. Y entonces ya luego te dicen, oye, pues a mí no se me cumplió nada y ¿qué? ¿Cómo que hiciste? Como que hiciste, por eso, en el caso de lo que yo comento, hay que leerlas veintiún días seguidos para seguirnos empapando de ellas. O hay personas que hacen como un mapa con las ilustraciones de todo aquello que quieren, recortan de revistas y lo pegan ahí para estarlos viendo. El PPT es así, como que recortas de revistas, pero lo tienes donde tú lo veas, donde no llegue alguien y diga, ay, sí, cómo no, ¿no? Sí, porque además eso es importante de las metas, no se las podemos decir a otra persona porque a veces nos descorazonamos nosotros mismos. Y entonces no es que la otra persona sea envidiosa, no es que la otra persona tenga cosas, pero dicen, te hacen mal de ojo. Sí. Te quedas así como que, ay, pues yo creo que no, tiene razón, no lo merezco, tiene razón, está horrible la situación, tiene razón, mejor no. Y entonces ya nosotros solos le damos al traste a lo que nosotros ya habíamos propuesto. Así es, y entonces esto no se vale. No se vale. Y, bueno, y tenemos, este... Hay una luna que me encanta. Pues yo creo que a todas. Ahí sí nos sale lo bruja, creo, ¿no? Así, esas ganas de aullar, esas ganas de salir a desquilir, así estoy de luminosa. La luna menguante, ya dijimos que corresponde con el otoño, por eso soltamos como las hojas y cerramos ciclos. La luna nueva corresponde con el invierno, que es algo muy emocional, por eso descansamos y empezamos como, así en la comodidad de nuestro hogar empezamos como plena. La luna creciente en la primavera, por eso sembramos las metas. Y la luna llena es el verano, que es el momento de fertilizar, uniendo la energía masculina con la femenina, porque eso es fertilizar, unir las dos energías. Si no, no sería posible. No es casualidad que andes en la playa con ese bikini sensual. En luna... En luna... En verano. En verano. Y en la luna llena que corresponde, es la energía similar a la del verano. Es una energía de color rojo, así como habíamos visto que la luna menguante es de color violeta. La luna nueva, se puede usar con una veladora oscura. Como morado oscuro o negro. Ajá, si no les gusta muy oscuro, pueden usar una blanca. La luna creciente puede ser, ya habíamos visto en otro programa, rosita o blanca. Y la luna llena, si tiene que ser... Roja. Entonces... Ahora sí que rojo pasión. Rojo pasión. Cada 28 días se puede encender la veladora roja a la luna llena, que es como decir, fecundo, estabilizo, llego a la meta. Es un momento, la luna llena de platicar con los otros y llegar a acuerdos. Es un momento en el que todos nos caemos bien en el sentido de que si yo estoy ovulando, por ejemplo, mi energía es como más de empatía. Así es. Es una energía en el que nos vamos dando cuenta, como nos decías, vas haciendo ya pasos para lograr tus metas. Y en la luna llena esos pasos tienen que ser más concretos. Ya logré esto, esto y esto y esto. Ahora le tengo que poner aquí, por ejemplo. Fui a ver el traje de baño, ese día luna llena lo tengo que comprar. Ya fui a ver la agencia de viajes, ese día tengo que empezarlo a pagar. Tengo mis divisas, tengo que revisar mis ahorros, cómo van. Es algo que ya necesito ir concretando. En luna llena tengo que revisar mi concreción. En el caso de que ves que hay muchas preguntas del novio, que todas quieren novio y como que quieren ni no quieren. ¿Qué tendríamos que hacer en luna llena? En luna llena para el amor, tengo un ritual muy bonito que se llama el ritual de la diosa que se ama. Originalmente se llama, el arquetipo se llama la diosa amante, pero el nombre amante a veces hay personas que... Sí, tiene una connotación. Ajá, hace rato platicaba con una chica y cuando le dije, no, no es posible. Es un ritual en el que se trabaja la sensualidad porque precisamente la luna llena es para la sensualidad. Entonces siempre recomiendo, ese ritual está en mi libro, el libro que escribí con Tere Bermea, Sana en el amor, el reto de las nueve puertas. Se trata de conseguir ropa interior sensual, que a veces no nos fijamos mucho en eso y tenemos el chona y todo ya amarrado y el brazo todo amarrado. O ecológicamente todo de algodón. No, no, chicas, algo sensual, algo sensual, aquí se vale invertir. Entonces ponemos nuestra ropa interior bonita, la tenemos ya lista, preparada, ponemos seis velas. ¿Por qué seis velas? ¿Por qué el número seis? Pues porque es el número del amor, es el número de la responsabilidad, del compromiso. Oye, a veces es cómoda miedo al compromiso. Sí, es precisamente por eso la pregunta, porque yo veo que todo mundo me dice, no, es que si vengo a hacer, hazme algo, porque quiero tener novio. Como ese Jodorowsky, que venga, que venga, que no lo detenga. Que venga, ajá. Pero a la hora que ya llegó, ya no sabe ni qué hacer. Por el miedo al compromiso. Por el miedo al compromiso. Es como el taller que di la otra vez, ¿no? El miedo al compromiso. Y en realidad a veces queremos encontrar pidiendo a Dios no encontrarlo. No encontrarlo, sí. Es como, no me acuerdo si es ahí donde platicamos, que, ay, soy feliz porque tengo mi novio. ¿Dónde está tu novia? Pues en Timbuktu, pero me ama. Y diario nos facebookeamos. Y sabes cuando lo conoces. Sí, ajá, ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces te sientes así como que tienes tu novio, pero sigues siendo tú. Sí, claro. Y no van a ensuciar tu cocina, no vas a tener que soportar si ronca. No va a llegar a pisar el interior de tu ser. Así es, definitivamente. Sí, ese es un miedo al compromiso. Y el miedo al compromiso se da en el nivel de la pareja y se da en el nivel laboral también. También, claro. Entonces como que sí quieran con el trabajo, pero al mes ya no me gustó, a los dos meses ya no me gustó. O a lo mejor no voy a poder. Pero vamos a continuar en el último corte, ¿te parece? Vámonos a un corte y regresamos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Nobre en vivo desde el momento de todo el tiempo en vivo desde el momento de la jeżeliidad oferta. ¡Vámonos a un corte y regresamos! ¡Vámonos a un corte y regresamos! Natanzí te Magicales. Seeing Bowen dazo. Patriciales. Tener corporations. ¡Suscríbete al canal! Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Ya estamos aquí de regreso en nuestro programa Mujeres Divinas Ya sabes nos puedes acompañar todos los miércoles a las 8 de la noche Aquí con Gina Cárdenas Y en nuestra repetición que es los viernes a las 12 Así es que no tienes pretexto Y este para vernos Y luego claro lo puedes buscar aquí en Radio TV MX En su canal de YouTube Y aquí vas a poder encontrar todo aquello que deseas Y bueno en nuestras páginas Ahí subimos los videos Ahí subimos los videos Y también puedes subir los comentarios De qué es lo que quisieras que compartiéramos contigo Qué es lo que este Pues si tienes alguna pregunta también que te podamos ayudar Con mucho gusto En cualquiera de nuestras páginas La mía es Todo está bien Y la mía es Gina Cárdenas Y tengo otra que es mi biografía Georgina y Jen Cárdenas Corona Muy bien Pues ahora sí vamos a cerrar de la diosa que se ama Entonces se necesitan las 6 veladoras rojas A las cuales les vamos a poner un poco de miel alrededor Vamos a poner la ropa interior Y necesitamos un perfume Entonces nos vamos a hacer un baño Ponemos un poco de agua a estervir Le apagamos y ponemos un puñito de pétalos de rosas rojas Podemos poner un poco de miel también Nos metemos al baño, a la regadera Y dejamos caer esta esencia sobre el cuerpo Oprimiendo para que entre toda esa esencia en nosotros Vamos a la habitación Tendremos ahí nuestras 6 veladoras rojas También necesitamos un espejo Vamos incendiendo una a una Y tenemos ahí la ropa interior Le ponemos el perfume Perfumamos toda la habitación Y nos ponemos ritualmente Cuando digo ritualmente Es decir, con mucho cuidado Haciendo hincapié en mi sensualidad Sintiéndome sensual con ese aroma del perfume El aroma de las rosas La sensación en el cuerpo Y entonces me veo al espejo Y digo, soy una diosa sensual Soy hermosa Soy perfecta Soy yo Y entonces me paso ese espejo Por todo el cuerpo Por todo, todo el cuerpo Me recuesto en la cama Sintiendo toda esa energía de sensualidad Que me comunica el color rojo Si así lo deseo Puedo tomar un chocolate Que es un alimento sensual Sensual Todo lo de fuego El chocolate El café El té Las especias El vino tinto Puedo tener ahí también vino tinto Y comienzo a comer el chocolate Al chocolate le puedo grabar Con un palillo Mi nombre Mi nombre Y comienzo a comerlo Puedo estar así tomando el vino Acompañada de mi misma O sea, sintiéndote sexy Sintiéndome sexy Puedo también usar algún aceite esencial Por ejemplo, rosas Por ejemplo, lavanda Y acariciarme todo Todo, todo, todo el cuerpo Finalmente Tengo que apagar las cinco veladoras Y dejar encendida una Hasta que se consuma Si me gusta usar unas Puedo usar gifu Puedo usar ingus Puedo usar kenas Y para finalizar Puedo hacer una cruz De canela La canela es sensual Así Y formar la runa gifu Que es una cruz Una X Amarrarla con algún hilo de cáñamo Con algún hilo Y ponerla abajo de la cama Esto va a hacer que mi sensualidad Mi capacidad de reconocer mi belleza Pueda traer hacia mí una pareja Claro que sí Y además Es, es un Pues recuerdito Muy socorrido En las bodas ¿No? Claro, sí es cierto ¿Verdad? Regalan, regalan la La crucecita de canela Como para llevar Esa armonía Llevar esa Pues sensualidad Esa unión entre los dos Así es Y esa vitalidad ¿No? Esa vitalidad Ese fuego del verano Ese fuego de la luna llena Entonces este ritual Yo lo recomiendo realizar los viernes Lo encuentran Lo encuentran en mi libro En el libro Que se nos ha olvidado traerlo Para que lo vean Pero ahí lo encuentran También en tu página ¿No? En mi página Ahí lo anuncio constantemente Es de editorial Ectótica Lo encuentran en Facebook Se llama Sana en el amor El reto de las nueve puertas Que está muy, muy bueno Y además hay una serie de productos Relacionados al libro Que están muy hermosos Y son nueve rituales Hay nueve rituales Para diferentes temas En el libro El próximo programa Yo voy a traer mi collar Que tengo ahí Ah, es el collar de las nueve puertas De las nueve puertas Cuando ya hemos logrado transitarlas Así es Bueno Y entonces Para concluir con esta Magia lunar Ya nos quedan unos minutitos Este Tenemos Nuestra luna menguante Que es la que ya empieza mañana Para cerrar ciclos Para cerrar ciclos Que es el otoño Tenemos nuestra luna nueva Que es el agua El invierno Que es cuando tú 24 horas después De la luna nueva Recomendas tu cheque El cheque Tenemos Lo que sería para luna creciente Hacer Las metas Hacer las metas Que podría ser Hacer tu pergamino De prosperidad total Tu pepita de oro Y este Y pues nuestra luna llena Que es El ritual De la diosa Que se ama Esa mujer divina Que hay en ti Y que Pues todos Todos tenemos No importa el peso No importa la talla No importa el color De piel Todas somos divinas Todos somos divinas Todas estamos Hechas pues Con Con A la imagen De nuestro padre Madre Que es pura luz Pura luz Y cada uno Tenemos diferentes Características Dependiendo De la belleza Que necesitamos Irradiar Así es Entonces Fíjate que bonito Dependiendo de la belleza Que necesitamos Irradiar Entonces Seguramente Si tú nos estás viendo Es porque tu luz Está ahí Como que titilando Queriendo brillar Queriendo manifestarse Y esta es una oportunidad Para que tú retomes Esa diosa Que hay en ti Y empieces Esa diosa que se ama Y empieces A reconocer Cómo es que Se está comportando Tu vida De acuerdo A los ciclos lunares Y generar esa magia Contigo mismo Así es Leti Y qué vas a tener Próximamente Cuéntame Pues próximamente Pues todo septiembre Voy a andar de vaga Me voy la primera semana Me voy a Monterrey Allá nos vemos En Exposotérica La segunda semana Estamos con un taller De numerología En San Luis Potosí Y la tercera semana Si están invitados Aquí el 17 de septiembre Vamos a la carrera Del perdón Es la cuarta carrera Del perdón Que hacemos un trabajo Con Oponopono En el bosque de Tlalpan Muy intenso Muy bonito Y que es como Una celebración En familia Y que vamos a terminar Por una gran oración Por México Ay muy bonito Y al final de septiembre Está la certificación De ángel Que nos vamos a Acapulco Ay qué rico Allá en Acapulco Haciendo la certificación Pues yo Me voy a Celaya El primer fin de semana De septiembre El segundo fin de semana Del 10 de septiembre Voy a dar El taller Del miedo al abandono Basado en En las doctrinas De Liz Bourbon De las cinco heridas De las cinco heridas Se los recomiendo Está Está bueno y confrontador Sí Ya dimos el miedo Al compromiso Ya dimos el miedo Al rechazo Y ahora vamos Con el miedo Al abandono Y el 17 Voy a estar En el ritual De la cosecha Con el maestro Eduardo Riva Palacio Con Caldriel Odín Vamos a tener Nuestro ritual De cosecha Y abundancia ¿Ese a dónde? Lo vamos a tener Seguramente va a ser En la noche A partir de las siete De la noche El 17 Y va a ser En la zona Del parque de los venados De la ciudad de México Muy bien Pues igual Y ahí Nos vemos Porque el 17 Si estoy Después de la carrera Voy y descanso Y luego me voy a cosechar Nos caes allá Y este fin de semana Me toca boda Tú sabes que Realizo ceremonias Antiguas Para parejas Que quieren casarse Para mujeres Que están por tener Su bebé Bendiciones de camino Niños antes De los siete años Y este sábado Nos vamos de boda Me parece muy bien Pues muchísimas gracias Por estar con nosotros Por acompañarnos Ya saben Gina Cárdenas Leti Neri Nuestro compromiso Es que Pues sacar Esa mujer divina Que hay en ti Así es Y mujeres divinas Descansen Esperamos Sus comentarios Y hasta pronto Hasta pronto Bendiciones Radio TV Punto MX Presento Radio TV Beto La La L Gracias por ver el video.